... Millones de personas sufrirán en el presente siglo por la escasez de agua en todo el mundo. Este problema puede ser el causante de futuros conflictos bélicos en todo el planeta. La falta de agua afecta sobre todo a los países más pobres. Durante dos días de viaje desde Nairobi, la capital de Kenia, llegamos a Lokichar y encontramos al hermano Darío, un misionero comboniano con el don particular de encontrar agua a muchos metros bajo tierra, a través de su único instrumento, un palo de madera en forma de ye. Le llaman el brujo del agua. En 1982, a causa de la epidemia del cólera, me han pedido trabajar con el proyecto del agua. He empezado a buscar el agua, pero no la encontré. Pensé en usar el método que se usaba por los ancianos de mi tierra y resultó. Encontré agua. Poco a poco he desarrollado la sensibilidad de la presencia del agua. Esto se adquiere con la experiencia. Me llaman el brujo del agua. Me siento muy contento cuando veo que la gente puede tener agua. Me siento impotente al ver tanta gente necesitada. No es fácil. Depende de cómo ves a la vida y cómo usas las cosas, o cómo administras los medios que tenemos. Si viviera de nuevo, otra vez elegiría la vida misionera. Ser misionero es cuestión de fe, de amor, de sentimiento, y es cuestión de convicción profunda para escoger un cierto camino. No se puede decir a alguien que vindo sangre y se desmaye sea doctor. No funciona. Yo he buscado seguir mis inclinaciones, mis ideas, estos sentimientos y deseos de seguir a la gente y fui tras ellos. Pero es algo personal que es distinto a lo que pueden sentir los demás. Es complicado decir a alguien, haz mi camino. Por eso le digo, ven a ver, y después decide. Creo que esto es el proceso a seguir. La oración es la parte espiritual de mi vida. Estar en contacto con él. Tener un motivo de ver mi vida en relación con los otros. Sin la oración no se puede trabajar tantos años en África. En la noche, debajo de las estrellas, sin luz eléctrica, oro a él. Y es el momento más hermoso del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. Millones de personas sufrirán en el presente siglo por la escasez de agua en todo el mundo. Este problema puede ser el causante de futuros conflictos bélicos en todo el planeta. La falta de agua afecta sobre todo a los países más pobres. Durante dos días de viaje desde Nairobi, la capital de Kenia, llegamos a Lokichar y encontramos al hermano Darío, un misionero comboniano con el don particular de encontrar agua a muchos metros bajo tierra, a través de su único instrumento, un palo de madera en forma de ye. Le llaman el Brujo del Agua. En 1982, a causa de la epidemia del cólera, me han pedido trabajar con el proyecto del agua. He empezado a buscar el agua, pero no la encontré. Pensé en usar el método que se usaba por los ancianos de mi tierra y resultó. Encontré agua. Poco a poco he desarrollado la sensibilidad de la presencia del agua. Esto se adquiere con la experiencia. Me llaman el Brujo del Agua. Me siento muy contento cuando veo que la gente puede tener agua. Me siento impotente al ver tanta gente necesitada. No es fácil. Depende de cómo ves a la vida y cómo usas las cosas, o cómo administras los medios que tenemos. Si viviera de nuevo, otra vez elegiría la vida misionera. Ser misionero es cuestión de fe, de amor, de sentimiento, y es cuestión de convicción profunda para escoger un cierto camino. No se puede decir a alguien que vindo sangre y se desmaye sea doctor. No funciona. Yo he buscado seguir mis inclinaciones, mis ideas, estos sentimientos y deseos de seguir a la gente y fui tras ellos. Pero es algo personal que es distinto a lo que pueden sentir los demás. Es complicado decir a alguien, haz mi camino. Por eso le digo, ven a ver, y después decide. Creo que esto es el proceso a seguir. La oración es la parte espiritual de mi vida. Estar en contacto con él. Tener un motivo de ver mi vida en relación con los otros. Sin la oración no se puede trabajar tantos años en África. En la noche, debajo de las estrellas, sin luz eléctrica, oro a él. Y es el momento más hermoso del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!